¿Qué tal amigos de Autoexplora? El día de hoy tenemos en pantalla un vehículo que ha llegado para romper esas barreras del gusto y de la pasión, se trata del nuevo Toyota Camry en la versión 2012 en donde el exterior muestra un frente agresivo, vemos el uso de cromo como buen auto japonés pero unos grupos ópticos que ahora se adaptan a la fisonomía de la marca con una fascia muy grande y faros de niebla destacan por ser de alta penetración, sin embargo pues extrañamos unos faros con mejor iluminación, los rines son de nuevo diseño de 17 pulgadas que hacen juego también con los laterales del auto y además la parte trasera cambia completamente para ofrecernos las calaveras en doble tonalidad blanco y rojo, flanqueadas por una raya de cromo también muy al estilo de los autos japoneses, el interior luce mucho mejor tanto al tacto como a la vista, los acabados plásticos son mejores, el tablero y los números del velocímetro son muy grandes, esto nos indica bueno pues que está pensado este vehículo para personas que siguen toda una tradición con el Toyota Camry, el volante tiene los mandos del navegador, de la radio, del piloto automático por supuesto y en la consola central encontramos una pantalla que bueno aparte de albergar todas las funciones de la radio, pues también nos da la opción del navegador, además de que tenemos el control de la temperatura por supuesto, además bueno pues un habitáculo que 5 adultos viajarán cómodamente, en la parte de atrás la banca trasera destaca por el gran espacio para 3 ocupantes, debajo del cofre encontramos un motor de 6 cilindros en V de 3.5 litros, de 268 caballos que vaya que responde bastante bien con respecto a su competencia, logra 248 libras-pie de torque que son transmitidas a las ruedas delanteras, y que bueno pues su mejor esfuerzo y su mejor trabajo se verá recompensado con la abriosa respuesta del motor en cualquier situación, el consumo por supuesto también es destacable en nuestras pruebas, estuvo otorgando 12.2 kilómetros por litro, nada mal para un auto de 6 cilindros en V con esta potencia, lo ha hecho definitivamente muy bien Toyota con el nuevo Camry, lo vemos en la pantalla, ya no estamos hablando del Camry aburrido, pues la sala rodante de generaciones anteriores, este nuevo Camry ha cambiado y ahora la marcha es más firme, la suspensión trabaja mucho mejor y transmite por supuesto, más sensaciones de manejo al conductor y a los pasajeros, bien por Toyota lo ha hecho bien con el Camry, tenemos por supuesto una marcha silenciosa característica de este modelo y de los modelos de Toyota, luce agresivo, moderno, un frente afilado, lo que destaca de este vehículo que se pone al día, y bueno por supuesto se agradece porque además todos los afortunados compradores de este nuevo Toyota Camry han hecho muy buenos comentarios con respecto a él, ampliamente recomendable, lo vemos ahí marcha silenciosa, precisa, mejorable, y si esto no fuera mucho pues la cajuela también ofrece una capacidad de más de 500 litros de acomodo para maletas y cualquier objeto para un buen viaje, ahí lo vemos en la parte trasera que cambia radicalmente y se pone al día Toyota Camry 2012 aquí en Autoexplora.